Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del Florhorn. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. El pez Florhorn o pez cuerno de flor es un pez exótico espectacular y pertenece a la familia de los peces cíclido, con un comportamiento muy interesante, carácter y apariencia completamente inusual a aquellos que decidieron mantener un Florhorn o cuerno de flor en un acuario nunca lo han lamentado. Tipos de Florhorn. Las variedades de pez Florhorn más populares son. King Kong Parrot. Este pez fue el primer pez exótico de cuerno de flor híbrido, también llamado el loro de sangre, tiene una cabeza más grande pero un cuerpo más pequeño y más prominentes con una boca en forma de V. Características. La forma del King Kong Parrot es similar al cíclido diablo rojo y cuando alcanza los 18 centímetros de tamaño, la forma de la boca se transforma en un triángulo con una mandíbula más prominente. El pez King Kong Parrot crece con un color naranja rojizo y una aleta dorsal más corta que la aleta anal. Los loros de sangre son a veces de color púrpura o azul, pero para lograr este color, los peces son inyectados, que es una práctica poco saludable para los peces y el color se desvanece con el tiempo. Es mejor desarrollar un color rojo natural cuando estos peces cíclidos se alimentan con colorante natural. La forma del cuerpo es redonda con la aleta dorsal y la aleta anal más grandes que la aleta caudal sus ojos son claros, este hermoso pez llega a pesar hasta un kilogramo o más, tiene un bulto en la cabeza muy grande llamada jorroba. ¿Cuál es el tamaño mínimo del acuario para un cíclido King Kong Parrot? Tú necesitas tener un acuario de 55 calones como mínimo solo para un pez. Parámetros e información básica. Los cuernos de flor King Kong Parrot provienen de una gran mezcla de cíclidos, la mayoría con diferentes requerimientos de agua, por lo que los peces nunca se crían en la naturaleza. Los cuernos de flores King Kong Parrot prefieren agua blanda a moderadamente dura, pero la estabilidad es más importante que los parámetros de agua perfectos. Estas son las pautas básicas para los parámetros de agua de flor Orn King Kong Parrot. pH. 6, 0 hay 8 minutos, 0 segundos. Temperatura. 80.185 f. Alcalinidad. Sexto vigésimo dgh. Los cuernos de flor King Kong Parrot son sensibles al amoníaco, nitrito y nitratos, más que otros peces. Cualquier cantidad de amoníaco o nitrito causará daños a sus peces, por lo que es necesario ciclar el acuario de antemano. Los cambios de agua eliminan los nitratos, por lo que incluso si su agua se ve perfectamente limpia, no deje de hacer cambios de agua cada dos semanas. Tú no puedes ver las toxinas como los nitratos. Es extremadamente importante probar su agua, y el kit de prueba maestra de agua dulce happy es el kit de prueba más preciso del mercado y el más barato por prueba. Alimentación del flour Orn King Kong Parrot. Los cuernos de flor están lejos de ser delicados cuando se trata de comer, pero requieren una dieta rica en proteínas y muy variada. Los alimentos vivos no son necesarios, ya que comerán alimentos congelados y secos sin problemas. Los gusanos, como los gusanos blancos, los gusanos negros y las lombrices de tierra también pueden ser muy nutritivos para flour Orn King Kong Parrot. Dado que la comida sobrante en el acuario puede provocar un exceso de amoníaco, nitrito y nitrato, es importante alimentar varias comidas más pequeñas por día. Los flour Orns King Kong Parrot se alimentan tres veces al día y la cantidad que se necesita alimentar varía según el tipo de alimento que con el que se alimenta. Alimentar a los peces con lo que pueden consumir en 20-40 segundos suele ser una buena regla para flour Orns. Golden Monkey Flour Orn. Este es un tipo de pez flour Orn muy fuerte, comelón y muy atractivos que te dejarán con la boca abierta. En esta ficha técnica veremos todo lo que necesitas saber sobre este ciclido extraordinario. Características. Flour Orn Golden Monkey tiene dos características únicas, su coloración vibrante y las jorobas nucales gigantes en sus cabezas, que los criadores llaman cox. A algunos criadores les encanta iluminar los colores de los peces, mientras que a algunos les gusta que la joroba nucal crezca lo más grande posible. En general, no todos los peces tienen la misma genética para obtener una joroba nucal de tamaño masivo. Pero, por supuesto, hay formas de maximizar el poteo. Antes de implementar estas sugerencias, siempre recuerde que algunos especímenes no tienen los genes para desarrollar una gran joroba nucal, con lo que alimenta el pez Golden Monkey Flour Orn afecta su crecimiento. Por supuesto, las mismas reglas dietéticas que se aplican a los humanos también se aplican a flour Orns. Somos lo que comemos. Para que un flour Orn crezca sano, los alimentos que contienen altos niveles de proteína son importantes. Hay una variedad de alimentos para peces en el mercado que contienen altas cantidades de proteínas. Uno de ellos es Grand Sumo Flour Orn y Zitzlit Fu, que es extremadamente popular en el hobby. El krille y los camarones también son algunos de los alimentos que han demostrado ayudar a aumentar el tamaño de la joroba de la nuca. Un ambiente saludable significa un flour Orn saludable. La calidad del agua dentro del acuario juega un papel gigantesco en la salud de los peces. Al alimentar a sus peces, no se olvide de remover los alimentos sobrantes que contaminen su agua inmediatamente. Hacer cambios de agua cada semana puede ser agotador después de un tiempo, por lo que sugerimos usar un producto como el kit de cambio de agua Piton para hacer que los cambios de agua sean un poco más convenientes. Para mantener la calidad del agua, limpie el acuario cambiando el 30% del agua cada semana. Si mantiene grandes cantidades de peces o no tiene una filtración adecuada en el acuario, podría ser más apropiado cambiar el 30% del agua dos veces por semana. Otro consejo importante en el cambio de agua que los aficionados en ocasiones descuidan es probar su agua. Sé que sé que se vuelve molesto, pero que no te hará daño probar los parámetros de tu agua de vez en cuando. El nivel de pH recomendado del acuario es 7-5. Esto es generalmente suficiente para que el Florhorn se adapte. Cualquier cambio drástico en la temperatura y la acidez puede dar como resultado que las condiciones del agua no propicien el crecimiento de los peces. Las condiciones de agua desatendidas pueden causar enfermedad, muerte y retraso en el desarrollo de la jorroba nucal de Florhorn. Los acuarios más grandes ayudan al crecimiento de Florhorn. Cuando un pez está confinado en un espacio pequeño, tiende a crecer solo a un tamaño que el acuario les permite. Si un pez Florhorn se deja en un acuario pequeño, afectará su crecimiento. Las cantidades limitadas de espacio dificultan su crecimiento, lo que también evita que la jorroba de la nuca alcance su tamaño máximo. Un acuario de al menos 3 pies de largo se considera ideal para que un único Florhorn adulto prospere. Si pudieras conseguir cómodamente un acuario de 125 galones, entonces lo haría. Datos curiosos del Florhorn Golden Monkey. Los cuernos de flor con cove grandes son más hermosos y, a menudo, serán más agresivos y dominantes. El tamaño de la jorroba de la nuca a menudo se atribuye a la agresividad. Ahora, ¿Cómo simularás una pelea por tu Florhorn? Un truco es conseguir un espejo y colocarlo en su acuario al ver su reflejo. Sus peces deberían comenzar a luchar. Deja que tus peces piensen que él está luchando contra otro pez macho. Haga este ejercicio varias veces a la semana y retire el espejo en otras ocasiones, esto le hará sentir que derrotó a los otros peces. Los peces agresivos, los peces dominantes típicamente mostrarán el mejor color y crecerán más grandes porque no tiene miedo. Red Dragon Florhorn. El pez exótico ciclido Florhorn vienen en unas pocas variedades y aquí les presento al exótico super pey dragón rojo Florhorn. ¿Qué es el pey dragón rojo Florhorn o pey dragón rojo cuerno de flor? Este pez es un híbrido y pertenece a la categoría de los peces cílcidos y exóticos Zenzu, que se puede cuidar con bastante facilidad. Es un pez ciclido para acuario que es apto para personas que quieren comenzar con el hobby del acuarismo. ¿Qué tan grande eso crece el pey dragón rojo Florhorn? Este hermoso pez alcanzan tamaños de aproximadamente 8 pulgadas, 25 centímetros. Ojo este pez aún crece más, pero el tamaño estándar de la mayoría de este pez es lo dicho anteriormente. El tamaño del acuario será dependiendo cuántos peces dragones rojos Florhorn deseas tener, si quieres tener una sola pareja su capacidad debe ser de 100 a 120 galones, si los compañeros del acuario para el Florhorn son otros cíclidos, se requiere un acuario de capacidad de 175-200 gal. ¿Cómo identificar al super dragón rojo Florhorn? Este pez es llamado dragón rojo debido a que es más colorido que sus otros hermanos. Sus colores dependen de la madurez y el tamaño de la jorroba que tienen en la frente, también depende de su crecimiento. Para la mayoría de las razas, las hembras tendrán puntos negros en las aletas dorsales, mientras que los machos generalmente producen aletas anales y dorsales más largas. Las hembras parecen tener un vientre naranja, especialmente cuando es hora de que se reproduzcan. Su requerimiento de temperatura del agua es de 75 a 85 Fahrenheit, 24 a 29 grados, y un pH de 6, 5 a 7, 5. ¿Cómo criar y reproducir al pez dragón rojo Florhorn? Estos son especies híbridas. Como resultado, la mayoría de los machos de peces cíclidos Florhorn son estériles, lo que significa que no pueden reproducirse un porcentaje muy pequeño de un grupo resultaría en machos fértiles, mientras que el resto del grupo de peces sería estéril. Dado que no todos los peces cuernos de flor masculinos son fértiles, encontrar el mejor o perfecto cuernos de flor fértiles requiere mucho tiempo. Es decir, los aficionados tienen que esperar hasta que el pez madure sexualmente y luego emparejar al macho con una hembra para ver si el macho es fértil. Se tarda hasta 8 meses para que un pez Florhorn dragón rojo masculino sea sexualmente maduro. Una edad recomendada para un macho a ser probado es su fertilidad desde 10 meses. Los peces dragón rojo cuerno de flor son bastante selectivos con sus compañeros en algunos casos, no se gustan en otros casos, al macho o la hembra no le gusta su pareja como resultado, lucharán entre si el macho agresivo podría matar a la hembra, y la hembra agresiva podría causar mucho daño al macho, especialmente en la jorroba. Los acuarios para criar cuernos de flor no deben ser demasiado pequeños o grandes. Típicamente, se recomiendan acuarios para cría de 40 galones. Sin embargo, los acuarios de 55 galones también son adecuados para criar cuernos de flor. Los acuarios demasiado pequeños no tendrían suficiente espacio para ambos padres, y los acuarios demasiado grandes son demasiado grandes para las crías después de que se incubaron. Los padres se retirarán después del desove, y las crías serán alimentadas con camarones al muero. Tanto el macho como la hembra deben estar en el mismo acuario con un separador transparente a través de ellos ambos mostrarán agresividad al principio por uno o dos días algunos aficionados hacen un agujero lo suficientemente grande como para que la hembra pase al otro lado del macho. Hacer esto evita que la hembra sea golpeada por el macho cuando el macho ataca a la hembra, atravesará el agujero de regreso a su lado y el macho no podrá atravesarla el agujero porque es más grande. Después del emparejamiento. Cuando la hembra esté a punto de poner huevos, su órgano sexual, el tubo, saldrá aproximadamente de 3 a 5 milímetros. Su intensidad de color aumentará, por ejemplo, la hembra dragón rojo será muy roja y saludable. Después de emparejar a la hembra con el macho durante dos o tres días, se puede sacar el divisor y dejar que la pareja se junte. Por esto, la mayoría de los machos no atacarán a la hembra a menos que la hembra ataque primero al macho. Sin embargo, es típico que los flower horns se ataquen entre sí cuando están juntos. Por lo tanto, está bien que la pareja se ataque entre sí justo después de que el divisor haya sido retirado. Si se atacan demasiado fuerte, vuelva a colocar el separador y sepárelos durante unas horas o incluso un día más. El atacarse mutuamente indica que la hembra no va a poner huevos pronto. Dentro de 1 a 2 horas antes de que la hembra pusiera huevos, la pareja no se atacará. Deshogue. Los cuernos de flor normalmente toman aproximadamente una hora para poner huevos y deshobar. Ponga un plato de arcilla en el acuario, el propósito es que la hembra ponga huevos en él. Si no hay un plato de arcilla, la hembra pondrá huevos en la superficie de vidrio del acuario. Los huevos saldrán de la hembra aproximadamente de 10 a 20 huevos a la vez. Los huevos se pegarán en la superficie del plato. Consejos para criar con éxito al flower horn. Debido a que los huevos son demasiado pequeños y livianos, los filtros de potencia e incluso los filtros de esponja podrían aspirar fácilmente. Por lo tanto, todos los filtros de potencia deben estar apagados. Luego, ejecute solo un filtro de esponja para todo el acuario en un extremo del acuario y coloque el plato en el otro extremo del acuario. Usa luz de baja intensidad. No encienda todas las luces ni las apague todas. Si hubiera dos bombillas, apague la que está cerca del plato, pero mantenga la que está cerca del filtro de esponja. La temperatura debe estar alrededor de 84F. No cambie de agua aproximadamente 3 días antes del desove porque los metales pesados y el cloro pueden ser tóxicos para los huevos. Después del desove. La joroba del macho normalmente se encoge o disminuye después del desove, y la intensidad del color del macho y la hembra también disminuyen. En este momento, son débiles y fácilmente se enferman o se infectan con una infección bacteriana. Por lo tanto, no se deben sacar inmediatamente después del desove. Deben ser alimentados con alimentos de alta nutrición, se recomienda complementar con gusanos de sangre congelados o gusanos negros vivos. Después de 24 horas, si los huevos fueron fertilizados, los padres podrían ser sacados y colocados en acuarios diferentes y separados. Huevos. Los huevos no fertilizados se volverán blancos entre 12 y 24 horas, mientras que los huevos fertilizados no lo harán. Alrededor de 48 horas, las colas de las crías se desarrollarán fuera de los huevos. Pocas horas después de 48 horas, los ojos de las crías se desarrollarán fuera de los huevos. Dentro de las 72 horas, alrededor del 80-90% de las crías se desarrollarán completamente fuera de los huevos. Huevos fertilizados eclosionados aproximadamente 2 o 3 días. Crías. El día 4 después de la eclosión, las crías fuertes pueden nadar libremente el día 5, la mayoría de las crías son libres y comienzan a buscar comida en el día 6 y después, todas las crías deben nadar libremente. Compatibilidad del Flowerhorn Dragón Rojo Este hermoso pez y tlido no es un buen compañero de acuario para otros peces, ya que son grande, agresivo y territorial. Es aconsejable mantener un solo pez, pero en caso de que aún quieras tener compañeros de acuario de Flowerhorn, el acuario debe ser grande y espacioso. Flowerhorn incluso te atacará y morderá cuando mantengas tu mano en el acuario. Para que tu pez no sea tan agresivo, se recomienda un acuario espacioso. Los siguientes peces que te mencionaré son buenos para los peces de cuernos flor. Pez jaguar o guapotes, pez oscar, pacú negro, pleco leopardo, plecostomus. Sin embargo, por regla general, aquellos que conservan Flowerhorn llegan a la conclusión de que este pez debe vivir solo en un acuario. Alimentación del Flowerhorn Dragón Rojo La alimentación es otra actividad muy importante para el cuidado de tu Flowerhorn Dragón Rojo. Aliméntalos con las porciones adecuadas dependiendo de los tamaños de los peces con el tamaño correcto de los peces. Tu pez terminará su comida en 5 minutos de alimentación, pero este Dragón Rojo Flowerhorn puede comer más, de lo contrario, estará mal alimentado. No los sobrealimente porque demasiada comida puede causar hinchazón y puede morir de indigestión. Los pellets de alta calidad para Red Dragon Flowerhorn proporcionan la mejor nutrición para sus peces. Además de los pellets, los alimentos vivos como los peces pequeños, los camarones y los gusanos de sangre también son una buena nutrición para los peces con alto contenido de proteínas. También puedes elegir la espigulina y cari cuando crezcan, porque cuando alcanzan un tamaño mayor de aproximadamente 6 pulgadas, su crecimiento también comienza a disminuir. Si se alimentara con demasiada proteína, tendrían sobrepeso y es por eso que lo aliento a elegir la espigulina porque contiene más fibra. Sugiero que no es necesario utilizar este tipo de suplemento para alimentar a su Red Dragon Flowerhorn, ya que esto puede tener como resultado el efecto adverso de la salud de sus peces. Permítanme presentarles algunos de los alimentos adecuados para alimentar a sus peces. Sonic Addy, Show Unpia, Alife Flowerhorn Fish Food New Life Spectrum. Su precio es razonable y, sin embargo, contiene nutrientes de equilibrio para el desarrollo de su jorroba. Todos los peces se beneficia de las vitaminas y suplementos añadidos a sus alimentos. Por lo tanto, puede alimentarlos con una mezcla de alimentos de alta calidad o alimentos vivos para su dieta. Krill, Gusanos de sangre congelados y lombrices de tierra. Si deseas mantener a este pez y tienes mucho espacio de sobra, puedes considerar tener el cuerno de flor dragón rojo en casa. Además, aquí encontrará los consejos sobre cómo cuidar bien del dragón rojo y cómo alimentarlos con una dieta adecuada para realzar el color de los peces. Según los asiáticos, mantener un cuerno de dragón rojo traerá una gran fortuna y buena suerte al propietario. Se cree que cuando el pez está lo suficientemente maduro, aparecerán en el cuerpo una serie de patrones y se anotarán los números para el sorteo de la suerte. Cualquiera de ustedes tiene un flower horn en casa, siéntase libre de dejar un comentario en mi publicación y compartir su experiencia. Seda tailandesa. Hábitat en la naturaleza. El pez cuerno de flor seda tailandesa es una especie de pez híbrida criado artificialmente, por lo que no puedes encontrarlos en la naturaleza, como ríos y lagos. Los criadores de esta especie quedaron asombrados por su joroba que desarrollan en la cabeza y llamaron al pez caroli, que significa un barco de combate. La respuesta intrigante sobre qué tipos de peces fueron criados para obtener el ciclido flor horn todavía no se sabe. La verdadera combinación es conocida solo por aquellos que los desarrollaron y criaron. Los acuaristas piensan que estos peces son la combinación de los peces Cixlasoma trimaculatum y del terror rojo, Cixlasoma citrinellum, Cixlasoma labiatum. Características. El pez seda tailandesa es un pez exótico híbrido, sin embargo, no tiende a enfermarse, es atractivo y fructífero. El pez seda tailandesa es conocida como pez titanio y es relativamente una nueva raza. Es casi completamente azul metálico, dorado o blanco. No está claro de su origen. Se están desarrollando una nueva variedad de estos hermosos peces. Con respecto al cuidado en los acuarios, la alimentación y enfermedades, y reproducción de este pez hermoso tiene la misma características que sus mismos hermano cuerno de flor, o peces flor horn. Parámetros y tamaño del acuario. Tamaño del acuario. 100 galones, 400 L, y más. Temperamento. Territorial barra agresivo. Temperatura 75.181 F, 24, 27 grados. PH, 7, 400 a 8 minutos, 0 segundos. Tamaño, 30 centímetros. Configuración del acuario. Una de las partes más importantes de cualquier acuario es la decoración. Las decoraciones no solo hacen que el acuario sea más agradable a la vista, sino que también brindan lugares para que flower horn se esconda y juegue. El flower horn seda tailandesa, es agresivo significa que las decoraciones típicas de acuarios pueden ser una mala elección. Las plantas vivas probablemente serán derribadas o arrancadas, y las rocas más pequeñas con frecuencia las voltearán, ya que a los flower horn son peces fuertes que les gusta cavar en el sustrato. La mejor manera de decorar un acuario para este pez es agregar sustrato de grava y algunas rocas grandes y madera pesada para que la este flower horn no las derriben. También puedes agregar grandes plantas falsas para ayudar con la estética de tu acuario. Vida útil. Los cuernos de flor como el seda tailandesa son de cuerpo largo y los peces flower horn con estas características viven más tiempo 8 a 12 años en promedio. Recientemente, la vida útil esperada se ha reducido con las nuevas generaciones. No se desesperen. Esto solo se aplica a algunas cepas en diferentes áreas del mundo y es simplemente algo a tener en cuenta. La mayoría de las cepas aún son fuertes y todavía no tienen problemas de salud. Tamaño. El tamaño de su flower horn varía ya enormemente dependiendo de la cepa. King canfas, por ejemplo, alcanza tamaños alrededor de 12-16 pulgadas, mientras que la seda tailandesa a menudo se mantiene alrededor de 8-12 pulgadas. Canfa. El pez flower horn canfa también llamado el rey canfa es un tipo de pez exótico híbrido y es de la misma especie del pez cuerno de flor, solo que con diferentes características. El pez rey canfa es una de las mejores y más populares razas de peces cíclidos híbridos exóticos de este planeta en la actualidad. Creados por primera vez en Malasia y Taiwán, y ahora es muy popular para los aficionados del acuarismo de todo el mundo. El pez flower horn canfa ciertamente es un pez híbrido. El hecho de que esta especie de pez sea difícil de criar debido a que este pez cuerno de flor necesita significativamente más atención y amor. A continuación, algunas sugerencias para hacer que su pez exótico flower horn canfa adquiera toda la belleza y coloración. Antecedentes del acuario. Es una necesidad gastar en un fondo decorativo para los peces, por ejemplo, diseños de plantas de coral. Para que tu acuario se vea más hermoso con tu pez canfa. Grava. Los peces también requieren rocas de colores y corales rotos. Profundidad del acuario. Necesita un nivel de 15 a 18 pulgadas de profundidad. Calentamiento. La temperatura del agua debe estar entre 85 y 88 grados Fahrenheit. El pH recomendado estará cerca de 7, 5 a 8 para canfa. Acuario. Se recomienda que el pez tenga su propio acuario por un mínimo de 50 a 70 galones para un enorme flower horn canfa. La cantidad de luz también es importante. Asegúrese de que el acuario esté iluminado con precisión durante aproximadamente 8 a 12 horas por día. Cambio de agua. La frecuencia dependerá completamente del sistema de filtración del acuario, pero solo se cambia el 20% del agua cada vez. Realiza un cambio de agua a los acuario de tu pez exótico canfa después de cada dos semanas. Es absolutamente necesario asegurarse de esto porque este pez es delicado y se estresa con mucha facilidad. La alimentación debe realizarse aproximadamente 3 veces al día y debe administrarse utilizando una amplia variedad de alimentos, como los gusanos de sangre, los pellet y los gránulos. Estos alimentos dan un refuerzo de color más encendidos. Coloque el acuario del pez canfa en un área de tráfico reducido en el hogar, especialmente para peces canfa de tamaño pequeño a mediano. Nota especial sobre colores de ojos. La línea más antigua de peces florhorn canfa tenía ojos blancos o naranjas. A veces, la línea más antigua de canfa también tenía ojos amarillos, pero hoy en día, el rey canfa también pueden tener ojos rojos. El color de los ojos también se usa para determinar la fertilidad de un canfa, generalmente los canfas de ojo blanco son estériles, lo que implica que no pueden engendrar. Hay muy pocas excepciones, sin embargo, la regla general es que las canfas de ojos blancos son infértiles, las canfas de ojos amarillos y naranjas tienen una probabilidad ligeramente mayor de ser fértiles, mientras que las canfas de ojos rojos tienen las probabilidades más altas de ser fértiles. Es importante tener en cuenta que el color de los ojos de un cuerno de flor se puede usar como una guía para seleccionar peces reproductores, sin embargo, a veces los ojos rojos de canfas también son infértiles. Zenzu. Este pez cuerno de flor es uno de los varios tipos de peces flower horn que existen, y en este momento tendremos el enorme privilegio de conocer un poco al pez flower horn Zenzu. Características. Con un nombre que se traduce como flower horn perla, Zenzu es el pez cuerno de flor más común en los Estados Unidos. Por lo general, tienen una cola redondeada, boca grande, ojos rojos bulbosos y una jorroba en la cabeza muy notable. Este pez exótico madura temprano y se aparea fácilmente. Es un pez resistente, son populares porque exigen poca atención especial. Temperatura del agua. El pez cuerno de flor Zenzu puede prosperar mejor en agua de temperaturas tropicales, que va de 76 a 84 grados Fahrenheit. La temperatura óptima sería entre 79 y 83 grados Fahrenheit. Se recomienda que mantenga la temperatura óptima del agua al mantener un pez joven. Niveles de pH. Los peces flower horn pueden sobrevivir en aguas con un valor de pH neutro de 6, 8. De manera similar, se recomienda que el pH se mantenga en 6, 506 y 7 minutos, 2 segundos al mantener peces prematuros. Cambiar el agua del acuario regularmente una vez a la semana es una buena manera de mantener la estabilidad del pH. Si no está dispuesto a cambiar el agua con tanta frecuencia, también puede mezclar un poco de coral triturado con la grava. Esto ayudará a prevenir cualquier fluctuación drástica en los niveles de pH, lo que será perjudicial para los peces. Alimentación El pez cuerno de flor Zenzu tiene tiene un apetito voraz. Alimentalos varias veces al día para no sobrealimentarlos, ya que la sobrealimentarlos crearía serios problemas en tu pez. El pez cuerno de flor Zenzu es carnívoro y prefiere la carne o el alimento vivo. Esto incluye pequeños peces y camarones. Los gusanos de sangre y gusanos de harina son alimentos muy populares que se venden en las tiendas de acuarios. Algunos de estos insectos incluso están mejorados con productos químicos como potenciadores de color para aumentar su tamaño y valor nutritivo. Se dice que algunos de ellos son capaces de aumentar los colores de los peces, aumentar el tamaño de su jorroba de la frente, etc. Puede alimentarse con alimento de peces vivos y comida de pescado procesada. Se recomienda el uso de pellets procesados con alto contenido de proteínas para usarse junto con otros alimentos vivos, ya que también contienen realces de color y otros productos químicos que están diseñados para peces de acuario. Sin embargo, no es aconsejable reemplazar el alimento vivo con dichos alimentos, ya que la sobredosis de los diferentes productos químicos en el alimento será perjudicial para los peces. Se debe mantener un equilibrio entre el alimento vivo natural y el alimento para peces. Otros consejos mantener peces múltiples. El pez cuerno de flor zenzu es agresivo y de naturaleza territorial, y no es recomendable mantener a otro pez con él. Sin embargo, si desea mantener dos peces en el mismo acuario, es necesario dividir el acuario para evitar que los peces se peleen o se maten entre sí. Esta técnica es útil si tiene la intención de reproducirlos y criarlos. Mantener un flower horn masculino y femenino en el mismo acuario separado solo por una partición de plástico transparente permitirá que los dos peces estén más acostumbrados entre sí. Los flower horns muestran sus mejores colores cuando están agitados. Cuando el flower horn ve su reflejo en un espejo, también se agitará y se verá mejor. Información. Por lo general, estos peces cíclicos no son tan delicados a la hora de elegir a la pareja, lo que puede hacer parejas no solo con su misma especie, sino también con otros tipos de peces cíclidos completamente diferentes. Esto es tan interesante que existe la posibilidad de obtener una especie nuevas de peces híbridos al combinar diferentes tipos de peces. No todos los híbridos tienen éxito, algunos de ellos no tienen un buen color y otros se vuelven estériles. Pero siempre hay algunas excepciones. El pez cuerno de flor o cíclico flower horn, es un hijo de la genética y la persistencia de los acuaristas de Malasia, esto nos da a entender que los peces de flower horn son nativos o se crearon en Malasia. Fue en Malasia, donde se realizó la creación y reproducción de pez flower horn. El pez cuerno de flor es un pez exótico híbrido, sin embargo, no se tienden a enfermar tanto, es un pez muy atractivo y fuerte. Una característica muy interesante es que los peces flower horn cambian su color durante su vida hasta la etapa reproductiva. Por lo tanto, si estás interesado en comprar un pez flower horn brillante, debes elegir entre peces más maduros. Si compras peces exóticos cuerno de flor maduros verás una serie de maravillosos cambios de color y quien sabe, tal vez al final tengas un pez de colores asombrosos. El cuidado del pez flower horn es muy fácil ya que este pez no es exigente y es duradero. Mencionando que el pez crece hasta ser muy grande, alrededor de 30-40 centímetros y requiere un acuario espacioso, especialmente si el pez tiene más compañeros de acuario. Al pez flor le gusta cavar en el fondo del acuario y mezclar las plantas del acuario, por lo que no es probable que haya una decoración acuática con plantas ya que estas serán arrancadas. Se recomienda colocar rocas, enganches y otras decoraciones del acuario directamente en el fondo del acuario. De lo contrario, los peces moverán las decoraciones alrededor del acuario como lo deseen. Es mejor mantener los peces flower horn solos como peces de exhibición. Este es un pez que defiende su territorio con un temperamento agresivo y un comportamiento bastante malo en cuanto a sus compañeros de acuario, excepto los acuarios grandes de aproximadamente 175 galones de capacidad. Habitat. El pez cuerno de la flor es un pez híbrido criado artificialmente y significa que nunca se puede ver en la naturaleza. El primer pez fue criado en Malasia en el año 90 del siglo XX mediante la creación de varios tipos de peces, principalmente peces cíclicos de América del Sur. Los criadores quedaron asombrados por su jorroba en la cabeza y llamaron al pez Karoli, que significa un marco de combate. La pregunta sobre qué tipo de peces fueron criados para obtener el ciclido flower horn todavía es controvertida. La verdadera respuesta la tienen que los criaron. Los acuaristas coinciden en que los peces provienen de la cría de guapote y del terror rojo, pet rey midas y falso demonio rojo. La primera línea de reproducción de cíclidos flower horn que apareció en el mercado se llamó Walooan. Walooan fue desarrollado y criado en 1998. Desde entonces se hizo muy popular, así como muchos de sus morfos híbridos. Algunos de ellos tienen grandes protuberancias en el frente y tienen un cuerpo acortado y curvo. Los híbridos más populares hoy en día son, Kamsa, Kamalau, KML o Golden Monkey, Zenzu, ZZ y seda tailandesa, cuerno de flor de titanio, red dragancia. Características del pez cuerno de flor. El tamaño máximo del pez flower horn puede ser de hasta 30 centímetros. Hay algunas especies que alcanzan 40 centímetros de longitud corporal. La tasa de crecimiento de los peces flor es bastante impresionante, durante su primer año de vida crecen hasta 2 centímetros en un mes. El flower horn es un cíclido grande con un cuerpo voluminoso, aletas desiguales en forma de abanico y una joroba de colores brillantes en la frente. Es interesante que no solo el macho flower horn tiene una joroba, sino también la hembra, pero es pequeña en comparación con el macho. Muy rara vez se pueden ver dos especies idénticas de peces, incluso en los parientes de la misma raza. Durante su vida, la coloración cambia y obtiene su máxima belleza cuando el pez se vuelve reproductivo. Los cíclidos flower horn también tienen sus dientes regulares, junto con un conjunto de dientes faringeos. El pez flower horn tiene una vida útil de unos 8-10 años. El cuerpo del pez tiene que ser de forma ovalada, grande y voluminoso con abdomen redondeado. Algunos nuevos morfos tienen forma más redondeada. Joroba debe ser grande y simétrica a las proporciones del cuerpo. Si la joroba es pequeña y no crece, es por lo que se necesita suficiente espacio en el acuario. Revisa en qué condiciones está tu pez, revisa su espacio y también su alimentación. Manchas negras. Es importante que sean gruesas y fáciles de visualizar y que esta es la característica principal de flower. Dificultades para mantener al pez flower. El cuidado del pez flower horn es bastante fácil ya que los peces se adaptan bien a los parámetros del agua. Además, estos peces no son tan exigentes en cuanto a la alimentación. Hay que mencionar que aunque el pez parece ser bueno para los principiantes, no lo es, por varias razones. En primer lugar, es un pez muy grande que requiere un acuario espacioso. En segundo lugar, el pez flower horn es muy agresivo y pelea su territorio, por lo que es conveniente mantenerlo solo en un acuario, sin ningún compañero de acuario e incluso plantas. Los principiantes pueden encontrar fácilmente peces cíclidos más pequeños y más tranquilos. El pez flower horn es tan agresivo, que ataca y muerde la mano de su propietario mientras alimenta en el acuario. Así que es de tener precaución de lo contrario serás mordido por tu flower horn. Alimentación del pez flower horn la comida para pez flower horn no es un problema ya que los flower horn tienen un apetito voraz. Ellos comen alimento vivo y alimento seco. Este tipo de pez exótico come con avidez alimentos secos especiales y langostinos, camarones y mejillones, si tienes caracoles en tu acuario necesitas sacarlos porque de lo contrario también se los comerá. Este hermoso pez con mucho placer se alimentará de gusanos de sangre, el flower horn comerá pescado en trozos, trozos de calamar o pescado bajo en grasa, como los peces de colores más pequeños. Además, el pez cuerno de flor requiere algunas adiciones de plantas a la dieta o algún alimento a base de espirulina. El pez de flower horn también comerá peines. Cuando alimentes a estos peces en un acuario comunitario, te sorprenderá de lo rápido que nadan hacia la mano que alimenta. Por cierto, los cuernos de flor no tienen miedo de los humanos y nos dejan tocarlos. Pero, hazlo con cuidado ya que pueden morder. Este pez es un glotón, por lo que cuando se niega a comer puede ser una señal de que el pez está enfermo. De todos modos, una cosa importante es no sobrealimentarlo. 2. Cuidados del pez flower horn. El cuidados del pez flower horn es similar a de todos los demás cíclidos grandes de América del Sur, el acuario del cíclidos flower horn debe ser muy espacioso. Si el pez se mantiene solo, la capacidad mínima del acuario debería ser de 70 galones, pero cuanto más grande mejor. Para entender cría y reproducción del pez flower horn. Para obtener crías de flower horn del mismo color que sus padres, uno tiene que saber bien qué tan pura es su línea, especie, de reproducción, de lo contrario los peces jóvenes diferirán mucho de sus padres. La cría del pez flower horn es muy parecida a la de otros cíclidos grandes de Sudamérica. Por lo general, el pez se reproduce en el mismo acuario donde vive y el mayor problema es salvar a la hembra de los ataques del macho. Tipos de enfermedades del pez flower horn. Cuando nuestro pez flower horn muestra comportamientos diferentes a los comunes, nos preocupamos y necesitamos saber qué tiene nuestro amado pez. Aquí te dejo la lista de 8 enfermedades que podría tener tu pez. 1. Enfermedad del punto blanco o itch. La enfermedad de la mancha blanca, itch, también conocida como itch, es un parásito con el que la mayoría de los entusiastas de los peces tropicales, en un momento u otro, tendrán que lidiar. La enfermedad del punto blanco es responsable de más muertes de peces que cualquier otra enfermedad. Esta enfermedad se encuentra principalmente en peces de acuario como el flower horn debido al contacto cercano con otros peces y al estrés que implica vivir en un acuario en lugar de en aguas abiertas. Tratamientos fácil para la enfermedad de puntos blancos. Eleve la temperatura del agua a 86º F, 30º C. Aumente lentamente la temperatura en 2º F, 1º C, por hora hasta que alcance la temperatura correcta. Y mantén esta temperatura durante al menos 10 días. Las altas temperaturas aceleran el ciclo de vida de itch y también pueden evitar que se replique. Asegúrese de que los otros peces en el acuario puedan manejar las temperaturas más altas de antemano. Si sus peces pueden manejar temperaturas superiores a 86º F, 30º C, aumente la temperatura a 89º F, 32º C, durante 3 a 4 días y luego vuelva a disminuir la a 86º F, 30º C, durante otros 10 días. Asegúrese de que su acuario tenga suficiente oxígeno o aireación, ya que el agua retiene menos oxígeno a temperaturas más altas. Al mismo tiempo, puede tratar el agua con sal o medicamentos todos los días. Siempre asegúrese de que su flowerhorn pueda manejar un aumento de temperatura. Observe cómo reaccionan sus peces ante un acuario que se calienta lentamente. Aumente el oxígeno o la aireación en el acuario para mejorar el sistema inmunológico y la calidad de vida de sus flowerhorn. Disminuya el nivel del agua para que cuando el agua filtrada llegue a la superficie, genere más oxígeno. Coloque más piedras de aire en el acuario y muévalas más cerca de la superficie. Nunca compres un pez que muestre síntomas de la enfermedad es puntos blancos. Poner en cuarentena cualquier pez nuevo durante 14 a 21 días. Algunos peces tienen muy buen sistema inmunológico y pueden actuar como portadores de la enfermedad y puede ser un transportador de itch, entonces estarás exponiendo tu peces. 2. Examita. Enfermedad del agujero en la cabeza. El pez tiene agujero en la cabeza y esto causa la muerte de los peces. También se le llama ito examita. Es curable si se trata a tiempo. 3. Hongo de boca, cuerpo y cola. Pequeño hongo blanco comienza a crecer en boca y cuerpo de pez. Esta es una enfermedad curable, pero hay que vigilar. 4. Hidropesía en peces. Hidropesía es principalmente afecta el sistema de digestión de los peces. 5. Enfermedad de la podredumbre de la aleta. Otra enfermedad que afecta a los flororn es la enfermedad de podredumbre de la aleta. La podredumbre es una de las enfermedades más comunes en los peces de acuario, pero también es una de las más prevenibles. Técnicamente, la pudrición de las aletas puede ser causada por varios tipos de bacterias, pero la causa principal el estrés. ¿Qué es esta enfermedad de la podredumbre de la aleta? Aunque es relativamente fácil de prevenir, la pudrición de las aletas puede ser difícil de curar una vez que se establece, particularmente en las etapas más avanzadas. Si no se trata, la pudrición de la aleta eventualmente matará al flororn enfermo y puede infectar a todos los otros peces en el acuario. Es causada por las bacterias aeromonas, pseudomonas fluorescens. Síntomas y causas de la podredumbre de la aleta. Las causas más comunes de la pudrición de las aletas pueden ser, la mala calidad del agua, la temperatura del agua baja, la mala alimentación o la sobrealimentación de los peces, y el movimiento o manejo de los peces también puede causar estrés que puede provocar la pudrición de las aletas. En las primeras etapas de la podredumbre de las aletas, los bordes de las aletas se decolorarán, a menudo, este cambio es tan sutil que pasa desapercibido hasta que comienza el deshilachado de las aletas o la cola. A medida que la infección se propaga, pequeños trozos de las aletas mueren y comienzan a caerse, dejando un borde como mórbidos. Con el tiempo, las aletas se vuelven cada vez más cortas a medida que la carne muerta continúa desprendiéndose de las aletas afectadas. El área afectada puede enrojecerse e inflamarse, con manchas sangrientas que aparecen a medida que esta infección avanza. Es común que las infecciones por hongos secundarios se desarrollen a lo largo de los bordes crudos de las aletas. Tratamiento de la podredumbre de la aleta Varios antibióticos son efectivos para tratar la podredumbre de las aletas, sin embargo, la causa fundamental debe abordarse para garantizar que la enfermedad no regrese. El tratamiento debe incluir un cambio de agua y un examen cuidadoso de las condiciones del acuario. Si hay restos de alimentos, aspire la grava y tenga cuidado para evitar la sobrealimentación en el futuro. Comience a poner fechas en su alimento para peces, ya que pierde el contenido de vitaminas bastante rápidamente después de que se hable. Alimentar a sus peces con alimentos frescos y de alta calidad en cantidades más pequeñas es mucho mejor que las comidas grandes y frecuentes. Verifique el pH y la temperatura del agua del agua y asegúrese de que sea apropiado para sus peces. Una vez que se corrige la causa, los antibióticos generalmente curarán la enfermedad en sí. Trate siempre de acuerdo con las instrucciones de su veterinario, ya que las preparaciones de los medicamentos para la pudrición de las aletas pueden variar de un fabricante a otro. Es particularmente importante continuar el tratamiento durante el tiempo recomendado, ya que la finalización del tratamiento demasiado pronto puede dar lugar a una nueva aparición de la infección. El uso de sal de acuario beneficiará a los peces vivos, pero debe evitarse en peces como el pez gato sin escamas, ya que son muy sensibles a la sal. Prevención de la podredumbre. Muchas de las medidas preventivas para prevenir la pudrición de las aletas son los mismos pasos preliminares que se utilizan para tratar a los peces que tienen la enfermedad. La mejor prevención contra la pudrición de las aletas es el buen mantenimiento del acuario. Cambie el agua con regularidad, aspire la grava y controle la química del agua teniendo un programa de pruebas regular y documentando los resultados. Esto le permitirá notar rápidamente los cambios en la química del agua que ocurren con el tiempo, lo que le brinda la oportunidad de corregir los problemas antes de que se vuelvan graves. No sobrecargue el acuario y observe si hay señales de peleas entre peces que puedan dañar las aletas. Al alimentar, mantenga el volumen bajo. La sobrealimentación es el error más común cometido por todos los propietarios de peces y contribuye a la mala calidad del agua que fomenta las bacterias. Compre alimentos en recipientes suficientemente pequeños para que se puedan usar en uno o dos meses. Tenga cuidado al elegir los compañeros de acuario para los peces que tienen aletas largas y fluidas, ya que las picaduras de las aletas hacen que los peces sean más susceptibles de pudrirse. También es importante mantener las temperaturas del agua lo suficientemente calientes para los peces con aletas largas, ya que las bajas temperaturas promoverán la pudrición de las aletas en estas especies. 6. Enfermedad de la vejiga natatoria. El trastorno de la vejiga natatoria se refiere a una serie de problemas que afectan a la vejiga natatoria. Aunque es más frecuente en peces de colores y vetas, puede afectar a casi cualquier especie de pez. Los flower horn afectados exhibirán problemas con la flotabilidad, es decir, tendrán dificultades para nadar flotar. Los síntomas del trastorno de la vejiga de la natación los flower horn que sufren de trastorno de la vejiga natatoria muestran una variedad de síntomas que incluyen principalmente flotabilidad, como flotar boca abajo, hundirse en el fondo del acuario. Los peces afectados pueden comer normalmente o no tener ningún apetito. Si existen problemas graves de flotabilidad, es posible que los peces no puedan alimentarse normalmente o incluso que lleguen a la superficie del agua. Causas del trastorno de la vejiga natatoria Este trastorno generalmente es causado por la compresión de la vejiga natatoria. La causa más común de la compresión de la vejiga natatoria es un estómago distendido por comer rápidamente, comer en exceso o tragar aire. Comer alimentos congelados o en escamas secas que se expanden cuando se humedecen a menudo lleva a agrandar el estómago o el intestino. La baja temperatura del agua puede retargar el proceso digestivo, lo que a su vez puede resultar en un intestino agrandado, que también ejerce presión sobre la vejiga natatoria. Las causas menos comunes de compresión de la vejiga natatoria son otros órganos que se agrandan. Los quistes en los riñones, los depósitos de grasa en el hígado o la unión del huevo en las hembras pueden provocar un agrandamiento suficiente para afectar la vejiga natatoria. Los parásitos o infecciones bacterianas también pueden inflamar la vejiga natatoria. Ocasionalmente, un golpe fuerte al golpear un objeto en el acuario, una pelea o caída puede dañar la vejiga natatoria, causando problemas que pueden ser permanentes. Rara vez los flororn nacen con defectos de nacimiento que afectan la vejiga natatoria, pero en estos casos, los síntomas estarían presentes desde una edad temprana. Tratamiento del trastorno de la vejiga natatoria debido a que un estómago o intestino agrandado es la causa más común del trastorno de la vejiga natatoria, el primer curso de reacciones no alimentar a los peces durante tres días. Al mismo tiempo, aumente la temperatura del agua a 80 grados y déjela allí durante el tratamiento. Al cuatro días, aliméntalos con comidas blandas y nutritivas, pero que sean alimentos que no se hinchen al mojarse. Si el pez afectado flota con parte de su cuerpo constantemente expuesto al aire, la aplicación de un poco de capa protectora en el área expuesta ayudará a evitar el desarrollo de llagas. La alimentación manual puede ser necesaria si el pez tiene problemas importantes con el movimiento. Si el ayuno y la alimentación de los guisantes no alivian el problema y el flower horn tiene una evacuación intestinal normal, es probable que el problema no se deba a un estómago agrandado o estreñimiento. Los peces pueden mostrar signos de infección, como aletas sujetas, temblores y falta de apetito. El tratamiento con un antibiótico de amplio espectro puede ayudar en estos casos, y para esto, deberá visitar a su veterinario. Cuando se sospecha que el pez tiene un trastorno de la vejiga de natación debido a una caída o lesión, el tiempo es el único tratamiento. Mantenga el agua limpia y entre 78 y 80 grados y agregue una pequeña cantidad de sal de acuario al tanque. Prevención del trastorno de la vejiga natatoria La creciente evidencia indica que los nitratos elevados pueden tener una parte en esta dolencia. Es bien sabido que las malas condiciones del agua hacen que los flororn sean más susceptibles a las infecciones. Mantener el acuario limpio y realizar cambios regulares de agua contribuirá en gran medida a prevenir el trastorno de la vejiga natatoria. Mantener la temperatura del agua un poco más alta ayudará a la digestión y posiblemente evitará el estreñimiento, otra causa importante de los problemas de la vejiga natatoria. El uso de alimentos de alta calidad ayudará y remojar los alimentos secos durante unos minutos antes de alimentarlos ayudará a prevenir el estreñimiento. Siempre tienes que descongelar bien los alimentos congelados antes de alimentarlos. Los peces que con frecuencia tragan aire cuando se alimentan en la superficie intenta cambiar a los alimentos que se hunden. Para todos los peces que han tenido una serie de trastornos de la vejiga natatoria es aconsejable reducir la alimentación general. Alimente porciones más pequeñas para que no puedan comer en exceso. 7. Enfermedad de terciopelo La enfermedad se manifiesta como un polvo fino en la piel de los peces. El polvo es típicamente de color amarillo grisáceo, lo que explica por qué esta enfermedad también se conoce como enfermedad de la roya o enfermedad del polvo de oro. Los síntomas Los síntomas dependen principalmente de la gravedad de la infección. Durante el inicio de la infección, los flower horn afectados mostrarán algunos cambios de comportamiento, como espasmos de las aletas o frotamiento del cuerpo en las esquinas del acuario. A medida que avanza, la piel del flower horn enfermo se vuelve polvorienta y opaca debido al exceso de moco que su sistema inmunológico genera como un mecanismo de defensa. Dado que el parásito afecta a las branquias, es común que aparezca insuficiencia respiratoria. Si la condición se vuelve severa, el pez puede presentar lo siguiente. Ojos opacos aletas contra el cuerpo. Úlceras en la piel. Desprendimiento de la piel es oftalmia. Causas. La enfermedad de terciopelo es una ocurrencia común en acuarios que se someten a malas condiciones de mantenimiento. Los siguientes factores influyen a mejorar son. Cambios bruscos en la temperatura del agua. Introducción de nuevos peces sin cuarentena. Pez cansado que carece de defensas. Agua vieja. Deberías estar cambiando frecuentemente tu agua. Introducción de plantas conquistes. Si trae nuevos planes, asegúrese de desinfectar antes de su introducción. 8. Heces blancas. En algún momento el florón sufre de la enfermedad de la heces blanca. Porque. Los parásitos internos en el estómago causan esto. La alimentación en de alimentos vivos con bacterias. Mal estado del agua. Alimentos de alto valor proteico causan gusanos en el estómago de los peces. Los síntomas. Los peces empiezan a hacer caca blanca. Que es pegajoso y se parece a la línea de gel de anal. Tratamiento. Utilice el ácido cítrico o cianfreu y tepoot para el tratamiento. Mantenga el pez sin comer y solo durante 3 días con el calentador encendido a una temperatura de 30 grados. Retire el 30% de agua en el tercer día y repita la medicación. Medidas preventivas. Cambie su agua regularmente. Mantener al pez florón enfermo en el tanque de tratamiento. Evitar la contaminación de tanques cruzados guía de tratamiento general. Retire todos los artículos decorativos del tanque. Eliminar filtros. Retire el filtro biológico. Utilice el tanque de tratamiento. Mantenga el aire de bombeo durante 24 horas. Prepare el calentador a 30 grados, use si corresponde. Cubra el acuario para evitar la luz solar directa y la intervención de la gente. Por favor comparte tu experiencia y duda simplemente comentando. Espero que el video haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide.